El engaño, estamos jugando ahora El engaño es algo que está pasando Y los corazones están jugando Pero en esto nadie sale ganando Y el novia es como dura casi como 10 años Se casan y a ratos están divorciando La locura los envuelve y los está matando Qué fácil es mentir cuando no tienes un poco de amor Ni aprecio ni calor por la persona que tienes a tu lado En tu mente y corazón solo existe la traición Óyeme, escúchame, solo saldes a prisión La dejaste a ella por marcharte como una doncella Sin saber que te pagaría como lo hiciste con ella ¡Vamos a ver! Juegos de apostar amor No importa si dejan dolor Solo engañan al corazón Sus besos, sus caricias, es pura traición Después se quedan en el mundo solos Y después se enamoran realmente De la persona a la cual tienen en su mente Los traicionan así como ellos jugaron Y ahora les toca pagar el pato El engaño es algo que está pasando Y los corazones están jugando Pero en esto nadie está ganando Y el noviazgo dura casi como 10 años Se casan y a ratos están divorciando La locura los envuelve y los está matando Ahora las mujeres han cambiado Y los hombres por lo que lo han dejado Así es como se han separado las parejas Que viven en el engaño Haciéndose daño mutuamente Relándose con delincuentes Pero están mal de la mente Pensan que casarse es un juguete El engaño es un suceso Que pasa siempre en las personas Se engañan a sus seres Pero la que comparten Se juraron amor Se entregaron todo Unieron sus vidas En el altar ante Dios Y después de un tiempo Cambiaron tus sueños Y ninguno tuvo lo que tanto buscó Porque amar no significa tener Sino que es entregarse Por completo a aquel o aquella persona Tú no vuelvas a vivir Así vive feliz Haciendo esa persona feliz Chris Fyfe El quinto elemento Katy Boom Alexander 0.2 El fucker El guiar El engaño es algo que está pasando Y los corazones se están jugando Pero no he visto nadie salga ganando Y el noviazgo dura casi como 10 años Se casan y a ratos se están divorciando La locura los envuelve y los está matando Y el de G.T.M. El de G.T.M. DJ Cadillac Metele nitrógeno El engaño es algo que está pasando Los corazones se están jugando Pero no he visto nadie la deja ganando Y el noviazgo El engaño es algo que está pasando Esta noña rando de la rinconia No voy a decir que a este buen estilo Te papas, papas, papas ¡Ja, ja, ja, ja!